Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprugencia. La unidad de inteligencia financiera no está en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo. Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprugencia. La unidad de inteligencia financiera no está en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo.